Andiria corre con ventaja para ser titular y demostrar el alza que ha exhibido en su club, el Palmeiras de Brasil. Y bueno, con estas imágenes comenzamos a despedir las noticias contándoles que Mega desea vivir mejor conectado con nuestros niños y por eso en su día ellos se toman la pantalla. Ponga atención a un especial informe del tiempo luego del Chavo del 8. Que tenga muy buenas tardes y que descanse. ¡Hola Trini! ¡Hola Maru! ¡Hola, buenas tardes! Como hoy es el Día del Niño, nosotros queremos contarles cómo estará el tiempo. La zona norte mantendrá su condición de buen tiempo. De la primera a la cuarta región, la costa estará nublada en la mañana y soleada por la tarde. De la quinta a la séptima estarán nublados con lluvia débil en la tarde. La octava y nuevada región tendrán lluvia todo el día. La décima región estará con chubascos máximos entre 9 y 10 grados. La undécima región tendrá chubascos y cielo nublado. La duodécima región tendrá chubascos de nieve. Villarás Estrellas en la Antártica tendrá chubascos de nieve con mínimas de menos 6 grados. San Fernández estará con lluvia. Isla de Pascua tendrá novedades variales. Este ha sido el tiempo de hoy. Sigan disfrutando el Día del Niño en su casa. ¡Feliz Día del Niño a todos los chilenos! Este es el programa número uno de la televisión humorística. ¡Esto es el programa número uno de los chilenos! ¡Esto es el programa número uno de los chilenos! ¡Esto es el programa número uno de los chilenos! ¡Esto es el programa número uno de los chilenos! ¡Esto es el programa número uno de los chilenos! ¡Esto es el programa número uno de los chilenos! ¡Esto es el programa número uno de los chilenos!